Música Estamos en la comunidad de Juan Cobo, la parte baja del municipio López del Mecay, Cauca. Música Yo sé que antes, con la cuestión de mis abuelos, el plátano era abundante. En una parte que le llamamos el brazo, cosechamos bastante maíz. Y ahora pues, uno rosa el maíz y no pega. Entonces, en ese sentido, la semilla se está perdiendo. El plátano se había perdido, ya no había más plátano. El invierno, que acabó con el plátano, acabó con la yuca. Entonces el programa ha llegado para que nosotros sembremos, para recuperar esa semilla que se ha ido perdiendo en la comunidad o en la zona. Música El propósito de la entrega de semilla es que las personas beneficiarias se puedan apropiar de semilla para que así puedan también ampliar la cobertura en el territorio de la semilla para toda la gente. El propósito de la semilla es que el equipo técnico nos dio un aporte en el proyecto para las parcelas y también nos ha dado el equipo técnico que ha venido trabajando con nosotros. Nos encontramos aquí en la vereda de Juan Cobo, aquí donde se estableció el vivero para todas las semillas de pancogel. El día de hoy vamos a tratar de entregar unas cinco semillas que ya se van repartiendo para el establecimiento de algunas parcelas. Está la piña, el zapote, el zapote era también que eran pocos los que tenían, ahora casi la mayoría vamos a tener zapote, que es muy importante para uno, para sus hijos, vienen los nietos también y comen sus frutas. Es una parcela integral en la cual necesitamos que por lo menos tenga 19 especies. Cuando la gente vaya a ella, por lo menos tenga muchos frutos variables para alimentación en el territorio y para llegar a la casa. Don Ercilio siempre pues está pendiente, la era sobre la era también, ¿no? Pues cambienle esta tierra, vamos a comprar semillas, siempre molestio. En la mitad de cinco y en la otra mitad de cinco, entonces de un palo de zapote a otro palo de zapote. Como estamos sembrando nuestras parcelas de plátano, entonces no saliríamos a otra parte a comprar la gallina, sino que del galpón la sacaríamos, la comeríamos el plátano, hacíamos sus ancochos. Vimos que nos beneficiaba mucho, entonces no saliríamos a comprar todo, sino que de sus parcelas sacábamos, que eran papachinas, bananos, plátanos y otras cosas, otros cultivos, otros productos para nosotros alimentar. La meta es sembrar y cuando ya esté abundante ir repartiendo, por ejemplo, como a los vecinos, a los amigos para que también vayan recuperando esas semillas que ya han ido perdiendo. Ya todos los árboles se habían muerto, pero ahora ya hay naranja, la naranja es esa que está allá, el chontaduro también, muy bueno. La chirimoya, la guayaba, la guayaba que a veces uno tiene que mandarla a comprar a la ciudad, en cambio, después que ya todo esté aquí, es mejor para uno, para el alimento de sus hijos. Otra de las metas es cuando ya sea también abundante, venderle, a sacar, por ejemplo, al mercado, como para que ingrese dinero, plata. A veces nos entregan los otros proyectos y no nos van como a hacer seguimiento, pues uno no tiene la técnica y el manejo, pero si uno tiene a alguien que esté allí colaborándole, insistiéndole, pues entonces resulta mejor, entonces pues siempre este proyecto ha resultado mejor. Se los hizo realidad el sueño que hemos plantado muchas veces al territorio, ya la gente estaba animada, estaba esperando eso y pues gracias a Dios se nos cumplió ese sueño y la gente hoy se encuentra muy contenta con Senatro Con Voz que ha apoyado pues a este consejo comunitario. Aguacerito llové, oh, hoy ve, aguacerito llové. Estamos en la comunidad de Juan Cobo, en la parte baja del municipio de López del Mecay, Cauca. Cuando San Gabriel bajó... Yo sé que antes, como en la cuestión de mis abuelos, el plátano era abundante. En una parte que la llamamos el brazo, pues echamos bastante maíz y ahora pues no rosa el maíz y no pega, entonces en ese sentido la semilla se está perdiendo. El plátano se había perdido, ya no había más plátano. El invierno que acabó con el plátano, acabó con la yuca, entonces el programa ha llegado para que nosotros sembremos para recuperar esa semilla que se ha ido perdiendo en la comunidad o en la zona. Aguacerito llové, oh, hoy ve, aguacerito llové. Aguacerito llové, oh, hoy ve, aguacerito llové. El propósito de la entrega de semilla es que las personas beneficiarias se puedan apropiar de semilla para que así puedan también ampliar la cobertura en el territorio de la semilla para toda la gente. Chigualito, chigualadoro, chigualito, chigualacero, chigualito, chigualacero, chigualito, chigualacero, chigualito, chigualacero. Nos encontramos aquí en la vereda de Juan Cobo, aquí donde se estableció el vivero para todas las semillas de pancogel. El día de hoy vamos a tratar de entregar unas cinco semillas que ya se van repartiendo para el establecimiento de algunas parcelas. Está la piña, el zapote, el zapote era también que eran pocos los que tenían, ahora casi la mayoría vamos a tener zapote, que es muy importante para uno, para sus hijos, vienen los nietos también y comen sus frutas. Es una parcela integral, la cual necesitamos que por lo menos tenga 19 especies, que cuando la gente vaya a ella, por lo menos tenga muchos frutos variables para alimentación en el territorio y para llegar a la casa. Don Ercilio siempre pues está pendiente, la era sobre la era también, no, pues cambienle esta tierra, vamos a comprar semillas, siempre molesto. En la mitad de cinco y en la otra mitad de cinco, entonces de un palo de zapote a otro palo. Como estamos sembrando nuestras parcelas de plátano, entonces no saliríamos a otra parte a comprar la gallina, sino que del galpón la sacaríamos y la comeríamos el plátano, hacíamos sus ancochos. Fuimos que eso nos beneficiaba mucho, entonces no saliríamos a comprar todo, sino que de sus parcelas sacábamos que eran papachinas, bananos, plátanos y otras cosas, otros cultivos, otros productos para nosotros alimentar. La meta es sembrar y cuando ya esté abundante, ir repartiendo, por ejemplo, como a los vecinos, a los amigos, para que también vayan recuperando esas semillas que ya han ido perdiendo. Ya todos los árboles se habían muerto, pero ahora ya hay naranja, la naranja es esa que está allá, el chontaduro, también muy bueno, la chirimoya, la guayaba, la guayaba que a veces uno tiene que mandarla a comprar a la ciudad, en cambio después que ya todo esté aquí, es mejor para uno, alimento de sus hijos. Otra de las metas es cuando ya sea también abundante, venderle, a sacar, por ejemplo, al mercado, como para que ingrese dinero, plata. A veces nos entregan los otros proyectos y no nos van como a hacer seguimiento, pues uno no tiene la técnica y el manejo, pero si uno tiene a alguien que esté allí colaborándole, insistiéndole, pues todo resulta mejor, entonces pues siempre este proyecto ha resultado. Como entrega de piña. Se los hizo realidad el sueño, que hemos plantado muchas veces al territorio, ya la gente estaba animada, estaba esperando eso, y pues gracias a Dios se nos cumplió ese sueño, y la gente hoy se encuentra muy contenta con Senatropongos, que ha apoyado pues a este consejo comunitario. Aguacerito llové, u, o, o, y ve, aguacerito llové.